Hola, ¿Qué tal amigos de ABC Noticias? Muy buenos días, mi nombre es Fabricio Gallegos, me encuentro en estos momentos en el módulo de vacunación que se encuentra aquí en Valle Oriente donde el día de hoy hasta el próximo jueves es que se estará llevando a cabo la nueva jornada de vacunación de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para el grupo etario desde los dieciocho años hasta los treinta y nueve años de edad. Para que usted pueda tomarlo en cuenta, son dos los módulos en los cuales las personas se van a estar vacunando, uno de ellos es precisamente que se encuentra aquí en Valle Oriente, muy cerca de Lázaro Cárdenas, y el otro punto es el que se encuentra en la colonia San Pedro cuatrocientos, son los dos puntos que se han autorizado por parte de la brigada Correcaminos, y donde también hay que comentar que en el de San Pedro cuatrocientos es solamente un módulo peatonal, y en el módulo que se encuentra aquí en Valle Oriente, que es donde me encuentro en estos momentos, es un módulo el cual está utilizado de manera híbrida, es decir, aquellas personas que gusten venir en su carro, pueden hacerlo, o también aquellas personas que quieren hacerlo de manera de a pie, pues bueno, pueden venir y hacerse y pues llevar a cabo la vacunación, su segunda aplicación de su segunda dosis de laboratorio de AstraZeneca, y donde también, pues bueno, vamos a hay que señalar lo que es solamente bajo cita, así que usted para poder venir, tiene que traer una cita previa, ya que si no, no van a poder vacunarlo, así que, bueno, tome esto en cuenta, y también, véngase ya preparado con los documentos que requiere para poder ser vacunados, y otro de los puntos importantes precisamente al concluir este jueves con la vacunación, es que, pues las personas que se terminen ya de vacunar, que completen este precisamente este segundo, esta segunda dosis de vacuna de AstraZeneca, pues ya con eso se estaría completando, en teoría, los grupos etarios de aquí del municipio de San Pedro, con el esquema completo, lo único que quedaría pendiente es aquellas personas rezagadas, y también, pues en este caso, esperar la decisión por parte del gobierno federal, sobre lo la vacunación para los menores de, si usted va a voltear un poco la cámara para que usted pueda observar cómo se encuentra también el módulo de vacunación aquí de drive-thru, donde ya también todos estos pues vehículos están ingresando al área en la cual pues son vacunados y donde tienen, pues en este caso, pues ya el apoyo por parte de las autoridades. Pero por lo pronto amigos, es la situación que tenemos al momento aquí en el municipio de San Pedro, donde podemos ver cómo ya los jóvenes están ingresando personas de, como le comento, desde los dieciocho años hasta los treinta y nueve años de edad, son las que van a ser vacunadas el día de hoy, aquí en el municipio de San Pedro, en los dos distintos módulos de vacunación que se tienen, del de Valle Oriente y el de la colonia San Pedro cuatro ciento. Mi nombre es Fabricio Gallegos y esté al pendiente de la información que tendremos para usted en ABC Noticias a través de nuestras redes sociales, así como en nuestros espacios informativos en Premier noventa y uno punto siete y el cinco setenta de AM ABC Noticias. Que tenga usted un excelente día, pásala muy bien y que tenga por supuesto un excelente fin, un excelente inicio de semana, me da un gusto darlo, cuídese mucho, pásala de excelente.